Bueno, como todos saben, nosotros mañana que comienza este refuerzo, el primer refuerzo para los niños de 5 a 11 años, todavía de 3 a 4, 3 y 4 no tenemos comunicación, pero sí de 5 a 11 años, todo niño que tenga la primera y segunda dosis, o sea que tenga completo el esquema primario, si han pasado 4 meses de la segunda dosis, pueden venir a vacunarse al vacunatorio que está en Sarmiento 940, con el carnet, el documento al vacunatorio, como lo han hecho siempre. Nosotros no vamos a hacer la modalidad de escribir, que el padre lo anote, porque nosotros tenemos un lugar físico de vacunación COVID, antigripal y todo lo que sea de campaña, como también estamos poniendo doble viral. Entonces, nosotros, por demanda, la persona como venimos haciendo, nosotros se concurren y entonces nosotros los vacunamos. Sí, lo que aconsejo, que nuestro horario siempre es de 8 a 15, ¿no es cierto? Pero bueno, como son dosis multidosis, son frascos multidosis, la gente vaya antes de las 2 y media, porque si nosotros las 2 y media terminamos, no puedo abrir un frasco por una persona entre las 2 y media y las 3, y me quedan 9 personas, porque son de 10, la Pfizer pediátrica, de 10 dosis, 9 dosis las perdemos. El vacunatorio, aparte, tiene un horario por el cumplimiento del horario de las chicas, ¿no es cierto? Y esa es la conducta que hemos venido haciendo de hace un año y pico. Así que, bueno, lo que yo aconsejo es que lo fundamental es que concurran sin esperar el llamado, siempre y cuando vean que entre la segunda y este refuerzo, o sea, la tercera dosis, han pasado 4 meses. Eso es fundamental, como se hace en adolescentes y en adultos. Esos 4 meses se establece lo mismo para este caso. La única excepción que puede haber es cuando algún niño tiene algún inmunocompromiso, o sea, una enfermedad que los inmunocomprometen su sistema, entonces a personas nosotros podemos adelantarle la dosis, pero inmunocompromiso, o sea, una persona oncológica, una persona que toma corticoides a largo tiempo, o drogas inmunosupresoras, ¿estamos? Bueno, eso sí lo podemos hacer. Pero bueno, estas son las condiciones, y yo lo que apelo, que por favor la gente concurra. Este último tiempo han concurrido a poner primera dosis en muchos chiquitos, y algunos a completar la segunda dosis, lo cual te solicito que también tenemos para colocarle primera y segunda dosis a los que no lo tengan, y que, bueno, más que comprobado que la vacunación es efectiva, es eficaz, ¿no es cierto?, y que, digamos, tiene un impacto importante en la incidencia de una enfermedad. Entonces, creo que no podemos negarnos a eso, ni darle la oportunidad al niño de que pueda estar protegido, así como no dejarnos de dar la oportunidad al adolescente o al adulto que vaya a vacunarse.